Los niños eran grandes y tú me decías que ya no los podríamos cambiarse a todo Es así, tan vulnerable para mí con tan solo 30 y todos los años ¡Me pián, te ves! ¡Ya me parqué! Si no lo ves, todo es así, todos me dieron la espalda y yo nunca, nunca me gustan Poco lo sabrán, pero nunca caeré en el cementerio y lo sabes muy bien Que es la primera que quieres saber Cuando me encerrarán, así la herencia puedes cobrar Tú nunca, nena, me irás a visitar, au cementerio Tú nunca, nena, me irás a buscar, au cementerio ¡Y a otro lugar! Esto era así, todo lo querías tener Tú nunca te diste por vencida Y el tiempo me ayudó a crecer Aquellos años que tú ya terminaron una vez Y ahora me encuentro con los gusanos comiendo mi cuerpo Tú nunca, nena, me irás a visitar, au cementerio Tú nunca, nena, me irás a buscar, au cementerio ¡Y a otro lugar! Los niños eran grandes y tú me decías que ya no los podíamos cambiar Ya todo es así, tan vulnerable para mí con tan solo treinta Todos los años me encanté de luchar Y me marché y ahora me encuentro con los gusanos comiendo mi cuerpo Tú nunca, nena, me irás a visitar, au cementerio Tú nunca, nena, me irás a visitar, au cementerio Tú nunca, nena, me irás a visitar, au cementerio Tú nunca, nena, me irás a visitar, au cementerio Tú nunca, nena, me irás a visitar, au cementerio Tú nunca, nena, me irás a visitar, au cementerio Tú nunca, nena, me irás a visitar, au cementerio Tú nunca, nena, me irás a visitar, au cementerio Tú nunca, nena, me irás a visitar, au cementerio Tú nunca, nena, me irás a visitar, au cementerio Gracias.